Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mi Es la vida pasada que siento, reprochármela haber sido así En mi jardín un silguero, se murió primero, que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera, y la madre selva también se secó Tu cariño como ave arbolera, sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor En mi jardín un silguero, se murió primero, que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera, y la madre selva también se secó Tu cariño como ave arbolera, sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor